Si algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, avísame. Porque te voy a estar esperando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Nos vendieron que el amor olía rosas y resulta que huele a cloro de piscina. Porque cuando no la tengo cerca siento que me falta el aire. Y en realidad me da igual si yo respiro. Lo único que quiero es que ya lo hago. ¿Y Raquel? ¿Raquel? Me ha salvado la vida. Cada momento. Cada rincón. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te enamores de mí? ¿Te quiero, Bruja? Todas las ventanas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!